La Roca Eterna Las cargas puedo en ti echar De mis pecados me olvidé Mi vida entera en ti cambió Porque yo pude reposar Tú eres la piedra principal La vida eterna eres tú Mi sanidad también compró Mi libertad, mi gozo eterno Pues eres tú mi salvador Eres mi rey y mi señor En nada más puedo confiar Ya muchas veces intenté De otra forma descansar Pero tu espíritu me dio Testimonio de la verdad La vida eterna apareció Tú eres la piedra principal La vida eterna apareció Tú eres mi rey y mi señor En nada más puedo confiar Ya muchas veces intenté De otra forma descansar De otra forma descansar Tú eres mi rey y mi señor Tú eres mi rey y mi señor Tú eres la piedra principal Tú eres mi rey y mi rey y mi rey y mi rey Pues eres mi rey y mi rey y mi rey y mi rey y mi rey Gracias.